No hay amor en su llama abundancia No hay amor en su llama abundancia No hay amor en su llama abundancia Mi pueblo saca amor en su boba Solución para los corzos No hay amor en su llama abundancia Mi pueblo de Iwasenshi No caer en el alza Popo, agua, tamua Lobo, la minera Maísima, lo vale Vaya, procede Ruma, la lata arriba Pa' nos muera Sol, la diva, mi tú, de mi cara Trabo, si no por parla Si dos que te cosecha Nos finco con la lucha Cummira, palinante Corzó, lote, in progreso Mi pueblo, la lata arriba Pa' muñe, a hueva Carra, los corzos No hay amor en su llama abundancia Corzeanza, como agua, tamua Longo, la tierra, la divina La divina. Lama, la vacuna no se le Ruma, la lata arriba Pa' nos guayan Guaya, pata coro Si ni un poco agua, si esa quitanifica, salva yo pa' mi patria, mi corazón tabati pa' pueblo. Mi alma daco dios, pero eres y toscultura y no sé hu, hay chacetan y dos. Si somosabulosos y списos de las realidades que se les разв所 cre body mor fel. Mi alma daca, salva yo pa' mi ho Parker, suel'ye quisige tra, si ese hu, hay chacetan y uses blanca pa' gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!